¿Qué pasaría si fue él quien mató a tu madre? Porque nadie nos va a quitar lo que nos pertenece. Yo no estaría tan seguro, Silvana. Ella en el fondo yo creo que tiene un alma muy noble. ¿Noble? ¿Y tú puedes hablar de nobleza después de todo lo que hiciste? Eso es pasado, te dije. Bueno, no es tan pasado. Dios te va a castigar, Silvana. Te va a castigar porque tú no puedes manipular la vida de esta gente. ¡Claro que puedo hacerlo! Ellos pudieron hacerlo con mi vida. Yo también puedo hacerlo. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Fuera de Control.